Eeeh Eeeh ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos al mundial En FIFA 18 El mundial que ya era hora de que pusiese el 29 de mayo Día de hoy, actualización ya del mundial Y vamos a ver el equipo, de verdad, tengo ganas Tengo ganas de ver que me toca, vale He visto por ahí cosas tochas, vale A mi hermano, por ejemplo, le ha tocado Courtois Después tengo un nuevo amigo por ahí que le ha salido Con la flor Eeeh, no sé, a ver que me sale a mi Vale, pero puede molar esto Bueno, no sé de que habla aquí La verdad, eeeh No sé tío, habla de Mucho, mucho, habla mucho de clubes pro No sé que, que pasará con clubes pro La verdad No sé, han metido cambios en clubes pro Cambio en la equipación de Sevilla No sé que cambio habrá que hecho en la equipación de Sevilla Y bueno, hablan un poco de la actualización Pero vamos a ir Al mundial Voy a quitar esto porque Uff, 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 no me he fío del copyright La verdad Bueno, tenemos aquí el nuevo La nueva expansión del mundial El nuevo... El nuevo mundial El mundial La actualización del mundial Que bueno, pues está aquí Tenemos para jugar el mundial Un partido rápido Un torneo online Omistoso Y evidentemente el ultimate team Vale el ultimate team del mundial Que al final es a lo que vamos, no El resto, pues bueno Se puede, se puede jugar algo Pero lo importante Está claro que es el ultimate team Ultimate team en el que quiero ver Que equipo me toca Eh, no me fío del video No me fío del video, quiero quitarlo No puedo quitarlo A ver, si no puedo quitarlo Entiendo que no me va a saltar el copyright por este video No sé, además este es el trailer, ¿no? ¿Es este el trailer? Creo que sí, ¿no? Parece que sí, parece que es el trailer Bueno, pues... Pues nada, pues nos tenemos que comer el trailer No vamos a dejar de quitarlo No pasa nada Bueno, sabéis que en este modo ultimate team Va a haber footdraft Eh... Y va a haber el mundial Realmente no va a haber mucho más Están los SBC Pero lo que a jugar partidos se refiere Tendremos el mundial a un jugador El mundial online Y el footdraft Que no sé si será un jugador y online también O simplemente online Y bueno, pues nada Pues jugaremos el mundial, tío, mola El mundial mola, ¿vale? El mundial mola Hemos hecho una serie Eso es lo del mundial en el canal, ¿no? Dentro de una carrera Y vamos a ver qué selección cogemos Cuidado A ver, lo su... Lo más normal, ¿vale? Lo más normal sería ir con España Pero sí que es verdad Que hemos tenido el mundial de peso 2018 Ahí con Japón, tío La verdad es que Japón Me tira bastante, ¿eh? Tío, me tira bastante Japón Vale, no voy a coger a Japón En mi cuenta principal Pero sí que voy a hacer Otro mundial En... En otra cuenta, ¿vale? Tengo millones Y... Y voy a coger a Japón, tío Voy a coger a Japón, tío Es que Japón me mola muchísimo Eh... Vamos a ir con España, ¿vale? Sí Vamos a ir con España Vamos a dejarnos de tonterías Y Japón, como digo Lo cogeré en otra cuenta, tío Tengo que... Tengo que coger a Japón Me siento en deuda con... Con Japón, tío Bueno, vamos a tener el panel Vamos a ver quién es nuestro mejor jugador Colombiano... No... Colombiano delantero, no Colombiano... Colombiano delantero Colombiano delantero Colombiano delantero, de verdad Colombiano delantero Colombiano delantero No... No... No he visto quién puede ser el otro ¿El banquillo? Oye, de verdad ¿De verdad? ¿Pero qué mierda es esta? ¿En serio? ¿En serio? Oye, tío ¿En serio? Tío, estoy con el cachondeo de Japón y me salen tres japoneses Toma En la boca Te... Pero... Pero, tío, por favor Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida ¿Estáis viendo lo que me ha salido? Suelen salir dos medio buenos Y a mí lo que mejor me sale Falcao Y ya después... ¡Ochenta y uno sillets! Pero me estás vacilando Me están vacilando muchísimo, eh Oye, tío, eh... Muy, muy lamentable, eh ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Qué es esto, tío? Pfff... Buah Eh... Me parece... Me parece completamente escandaloso esto, eh Me parece completamente escandaloso esto, tío ¿Qué es esto, tío? Eh... ¿Esto es una broma? ¿Es una broma o algo? Es una broma porque no le veo la gracia, tío Es que no sé si es una broma Es que no le veo la gracia ¿Es una broma esto, tío? ¿Es una... ¿Es una broma esto, tío, o qué? Es que no sé si es una broma, pero a mí me lo parece, eh A mí esto... Esto... Esto que me acaban de hacer me parece una broma Me parece... Es que me parece una absoluta broma, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Esto va en serio? Voy a dejar el equipo así, no voy a tocar más, tío Me parece... Me parece en serio, me parece una broma Juega un partido ¿Cómo voy a jugar un partido? ¿Un partido? ¿Pero tú has visto el equipo que tengo? ¿Tú has visto el equipo que tengo? ¿Cómo voy a jugar un partido? ¿Tú has visto mi equipo? Juega un partido, me dice ¿Tú has visto mi equipo? ¿Cómo voy a jugar un partido? ¿Pero tú has visto esto? ¿Tú has visto esto? ¿Me dejas ya de cambiar la formación? Gracias Eh... Sinceramente me parece una broma Pero, en serio, eh Esto a mí me parece una broma A mí me da la sensación de que esto es una broma A mí la broma no me ha hecho mucha gracia, como estaréis viendo Pero a mí me parece sinceramente una broma Aquí tres jugadores de Marruecos Mira, por lo menos tienen link Por lo menos tienen química Pero no, no... No es eso, no es un por lo menos tienen química No, es que no... No tenemos que ir con esa mentalidad Es que, ¿qué es esto, tío? Esto es una broma En serio, esto es una broma Este equipo es una broma, ¿vale? Este equipo es una broma Por favor, tío Pero tan mala suerte he tenido, tío Mi mejor jugador, Falcao Mi mejor jugador, Falcao Eh... Claro, cuando tu mejor jugador es Falcao No puedes, eh... Me has pirado mucho, realmente Falcao tiene un 84 de media Pero, pero es que esto es lamentable, tío Lamentable no, lo siguiente, tío En serio Pues me parece... Me parece una broma Y... Y nada, habrá que convivir con esta broma Eh... No sé si se puede sacar más química de alguna forma Yo creo que esto es... Casi lo mejor que se puede hacer Tenemos aquí a los tres marroquíes Eh... No puedo poner aquí ningún central Que dé química con Romero Podría cambiar de portero Sí, podría poner a la ley islandés Pero ya me dirás Con 69 de media no voy a jugar con un portero 69, no, 66 de media No voy a jugar con un portero de 66 de media Como comprenderéis Eh... No sé, tío Estaba con la coña de los japoneses Y me salen tres japoneses, tío No sé, me parece coña esto, tío Me parece que el juego se está riendo de mí Me parece que el juego se ha reído de mí con este equipo Pero bueno, es lo que ha salido No sé si se puede hacer algo mejor de alguna forma Yo creo que... Yo creo que no, sinceramente Sinceramente creo que no Acosta igual se podría meter Pero sería quitarme a Zijets Que tiene aquí unos links bastante buenos, ¿no? Se queda con la misma... Con la misma química Igual no sé, se puede cambiar la formación o algo Pero sí que es verdad que tenemos dos puntas Eh... No sé, tío, es que... Estoy un poco... Que todavía no me creo que este sea mi equipo real Y como no me lo creo Nos vamos a ir a otra cuenta Y vamos a empezar un Ultimate Team Y va a salir algo mejor, eh En serio, tiene que salir algo mejor, tío Es que esto... Es que es imposible que salga algo peor, ¿vale? Así que nada, como digo Voy a cambiar de cuenta Y vamos a ver... Vamos a ver otro... Mira, es que de hecho Es que ni... Ni voy a hacer cortes ni mierdas, tío Mira lo que voy a tratar en cambiar de cuenta Omite, omite Venga, omite, omite todo lo que sea Vamos a meternos al FIFA ¿Dónde está el FIFA, tío? El FIFA Vamos a meternos al FIFA Me voy a salir de este Ultimate Team Vamos a volver a meternos en Ultimate Team con esta cuenta Y... Y vamos a sacar... Eh... Un capitán en condiciones Y vamos a tener un mundial en condiciones Y no con Falcao como mejor jugador Porque sí, porque Falcao Pues era muy bueno en su momento Ahora pues está haciéndolo bien Pero en el FIFA... 69 de ritmo En el FIFA 69 de ritmo Es la realidad de Falcao, ¿vale? Y el otro delantero también 50 y pico de ritmo O algo así he visto Sousa ¿Quién es Sousa? ¿Quién es Sousa? No conozco a ese delantero brasileño Vamos a ver... Vamos a ver... Ahí están las banderas de las 32 selecciones, imagino No sé, no me he puesto a comprobar si son las 32 selecciones Pero entiendo que sí Bueno... No es el mejor comienzo, eh No es el mejor comienzo del mundial Sinceramente, para nada Es que... Es que... Para nada es el mejor comienzo Podría habernos ido muchísimo mejor Y vamos a intentar que vaya mejor con... Con otro... Con otra cuenta Pues con otra cuenta, básicamente Vamos a meternos en esta cuenta ¿Nos vamos a tener que comer otra vez el vídeo? ¿En serio? Sí, parece que sí Nos vamos a tener que comer otra vez el vídeo Lo estoy dando aquí al Options A X A todo Y esto no... No, no, no... Tío... Quítame el vídeo, por favor Quítame el vídeo No me interesa el vídeo ¿Ya he visto el vídeo una vez? Bueno, esto lo he visto más de una Porque este trailer lo he visto antes de empezar el juego Que sí, que hay SBCs Que sí Que te llevas aquí los sobres Te salen paneles Rashford paneles con 81 de media Sí, los paneles creo que son a partir de 81, eh En este modo mundial Sí, los nuevos iconos Los cuatro nuevos iconos Que sí, que también los he visto Sí, la Copa del Mundo, evidentemente Sí, muy bien ¿Algo más? ¿Me dejas? ¿Me dejas? Gracias Eh, vamos con Japón Sí, vamos con Japón, ¿vale? Vamos con Japón Sí, vamos con Japón ¿Seguro que quieres apoyar a este país? Sí Vamos con la selección japonesa, ¿vale? Vamos con Japón Y vamos con nuestro mejor jugador Con nuestro capitán Que espero que nos haya falcado Por favor Es francés Delantero Madre mía, madre mía La caset Mira, la caset Por lo menos en el FIFA se puede usar Pero me parece un capitán Un capitán lamentable Bueno, un capitán A ver, yo lo estoy llamando aquí capitán Como si fuese Stolfo Draft No es el capitán, pero Ese jugador con más media del equipo Un Titio 85 ¿Veis, tío? Esto es lo que decía Semedo 81, Nacho 82 Saneo 83 ¿Veis, tío? Esto es un equipo normal Smalling 81 Juliano 83 ¿Veis? Esto es un equipo normal Lo de antes Ha sido una risa El juego se ha reído de mí Como sabe que tengo monedas No sé Tendrán algún algoritmo Con el que Con el que saben que tengo monedas Que tengo 300.000 monedas Para gastar en sobres Y querrán que me las gaste Pero no me las voy a gastar Voy a jugar con esta cuenta Voy a jugar con esta cuenta, tío ¿Estáis viendo el equipo? ¿Estáis viendo la diferencia de equipo, tío? Un 83 Otro 83 85 Que antes no me he visto ninguno 82 81 Tío Es que la diferencia Se sabéis mal, ¿no? De hecho, tengo Tengo incluso tres centrales De primer nivel, ¿no? Que podría utilizar a cualquiera de los tres De hecho, voy a poner a Nacho de lateral, tío Es que ¿Veis la diferencia, no? ¿Veis la diferencia entre El equipo de antes Y este? Y yo Quiero imaginar que es por las monedas, tío Porque este juego es asqueroso Y porque No sé Tendrán alguna forma para saber Que tengo monedas Y quieren que me las gasten sobres Y no No, tío No me la vais a liar No me la vais a colar Cracks, no me la vais a colar Bueno Tenemos esto, ¿vale? Tenemos esto Nos faltaría aquí un extremo europeo Que no creo que sea problema de conseguir Y veis que esto Es que esto cambia muchísimo, tío Es que cambia muchísimo un equipo de otro, tío Es que cambia muchísimo Es que cambia muchísimo, tío Es que lo de antes ha sido Lo de antes ha sido Un robo brutal Bueno Vamos a hacer una cosa Y es abrir un sobre ¿Vale? Quiero abrir un sobre Seguramente voy a jugar en esta cuenta Porque No voy a jugar en mi cuenta principal ¿Cómo voy a jugar en mi cuenta principal con ese equipo? Es que Me voy a tener que dejar Una de monedas, tío Para conseguir un equipo en condiciones Que es mejor utilizar este directamente Así que lo que voy a hacer es abrir un sobre No sé si funciona la tienda Antes no iba No funciona la tienda Mira, no puedo comprar FIFA Points Que raro, ¿no? El juego no te deja de gastar dinero en el juego Eh... Es raro, pero ahora mismo es la realidad Bueno, pues como no nos queda otra cosa que hacer Vamos a intentar hacer algún SBC Seguro que podremos hacer alguno Pero también consigo Si no funciona la tienda No sirve de nada Bueno, pues eh... Esta va a ser mi plantilla seguramente para el mundial No se guardan los cambios No se guardan los cambios Esports Te está induciendo Llevas un día hoy perfecto Me das un equipo de mierda en mi cuenta principal No funciona la tienda Por lo que no puedo abrir sobres Y... No guardan los cambios en la plantilla Un aplauso Para EA Sports Y nada más Vale, vamos a dejar por aquí Primera toma de contacto con el mundial Habéis visto mi plantilla De hecho, habéis visto dos plantillas Eh... Esta que seguramente va a ser la que utilice Y la de mi cuenta principal Que... Que... Que es que mejor no hablar de ella Y... Bueno, pues eh... Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Este episodio Digo, este vídeo Este vídeo Este vídeo del mundial Si queréis más vídeos del mundial Abriendo sobres Eh... Jugando al mundial O lo que sea Pues dejádmelo en comentarios Y... Y ya veré que... Que puedo hacer En fin, como digo Eh... Lo dejo aquí Y nos vemos... Nos vemos en la próxima Adiós Bueno, pues por aquí Rápidamente os voy a enseñar un poco Lo que me ha tocado anotar las cuentas Veis que Lukaku Es el mejor jugador O al menos el que aparece como patada de sobre Y... Os voy a enseñar más Veis por ahí hay Ginnak Eh... Y... No veo ningún jugador así Más en el banquillo Aparte de Lukaku Evidentemente Eh... Bueno, pues... Otro equipo que veis por aquí Y... Bueno, mira el Welbeck Tenemos por aquí Bueno, pues otro equipo que veis por aquí Y... Nada, pues seguramente Os ponga otro clip De otro... De otro dos equipos Bueno, pues el jugador en el sobre De este otro equipo Es Perisic Eh... Ivan Perisic 25 de media No es el mejor Ni mucho menos En el momento el mejor Por medias Lukaku Y vamos a ver que más nos trae este equipo Tiene por aquí a Íñigo Martínez Eh... Tenemos por aquí a Kagawa Madre mía Los japoneses están a tope Jordan Lukaku Listeiner Musakio Laporte Iago Aspa Sicardi Pero bueno, aquí tenemos equipazo Aquí tenemos equipazo tío La verdad Eh... Uno de los mejores equipos Si no el mejor Eh... Que nos ha salido Muchos jugadores defensivos Si que es verdad Pero bueno Eh... No considero que sea mal equipo Ni muchísimo menos Eh... Parece un equipo bastante bueno También tenemos aquí Eh... Kagawa Icardi Iago Aspas arriba Oye, equipo bastante interesante Este que nos ha salido aquí Y... Nada, pues eh... No sé si os dejaré con más clips O este será el último Ni idea Ya... Ya lo veréis Está... No sé si los No sé si los